Uno de los hombres de suma confianza de Escobar y que fue el último gran líder del cartel de Medellín, representado como el topo en la serie Escobar el patrón del mal y en la vida real con el alias de El Chopo. Por eso hoy te traigo, así cayó Mario Alberto Castaño Molina alias El Chopo. Yo soy el rey de los bandidos, si mi mamá la caga la quiebro. Mario Alberto Castaño, El Chopo, ingresó a la organización de Escobar gracias a su escuela de sicarios. Un hombre de sangre caliente, horrísono, de bigote y con tatuaje de águila, tenía entre sus méritos haber pasado de niño por el reformatorio, haber matado a personas por un simple gesto de burla, pegarle un tiro en una pierna a su mujer, porque en un descuido, a su primogénito lo atropelló un camión. Enfrentarse con la policía y amenazar con acabar el pueblo si no dejaba en libertad a su mujer y a su hija. El alcalde, temeroso, ordenó que las liberara. Golpear y arrastrar del pelo a su exmujer, como atrasto propio, e impedirle volver a hacer pareja, matando incluso a uno de sus novios en la sala de la casa. Tanta fama tenía El Chopo en las artes de matar que Pablo decía, ojo con El Chopo cuando se le agudice su tartamudez. Y es que cuando se aceleraba, las palabras se le atascaban en la boca, solo podía hablar con el gatillo. El Chopo fue el hombre que tras la muerte de José Gonzalo Rodríguez Gacha, había asumido el control militar del cartel bajo la ley del miedo. A quien lo delate, El Chopo le mataba a la mamá, los hijos y la esposa. El Chopo era una persona muy violenta, cuenta uno de sus hombres que hasta mataba por sospecha. ¿Cómo dieron de baja al Chopo? En la serie muestran que al Chopo que es representado por El Topo, le caen después de que uno de sus amantes lo atraparan y lo obligaran a decirles dónde se encuentra. Los uniformados ingresan al departamento donde se encuentra El Topo y con ayuda del amante, logran saber en qué habitación se encontraba. Derriban la puerta, El Topo intenta escapar y los uniformados terminan dándole de baja. En la vida real sucede diferente, pero si trataron de dar la misma idea. En la versión oficial, publicada por los periódicos de la época cuentan que, después de darle al cartel de Medellín varios golpes mortales. En un céntrico edificio de la ciudad dieron muerte a Mario Alberto Castaño Molina, El Chopo, quien se había convertido en el jefe del ala militar de la organización narcotrista tras la muerte de Brenses Muñoz Mosquera, alias Taizón. La muerte de El Chopo ocurrió hacia el mediodía del 19 de marzo de 1993 en el edificio del Banco Comercial Antioqueño-Bancoquia, situado en la calle 53 con la carrera 49, Junín con Maracaibo, en pleno corazón de la ciudad. En el piso 20 de esta edificación, Castaño tenía un lujoso apartamento al que según informaciones suministradas por una fuente que prefirió mantener su nombre en reserva, iba por lo menos tres veces en la semana. Hasta allí llegó un grupo especializado de ocho hombres del cuerpo elite de la policía, guiados por un hombre encapuchado. Era Juan Caca, él fue quien orientó a las autoridades, dijo otra fuente oficial. La operación fue rápida. Cuatro de los agentes lograron con sigilo abrir la puerta sin que El Chopo se percatara. Cuando se dio cuenta, salió disparando de la habitación en la que se encontraba solo, tirado en la cama. Pese a que vació todo el proveedor de su pistola 9 milímetros, ningún disparo alcanzó a alguno de los agentes que respondieron con sus armas dándole muerte en el acto. En su cuerpo se registraron 48 orificios de bala. En el piso tallado en madera del apartamento, quedó tendido el cuerpo del hombre encargado de la seguridad de Escobar y por quien el gobierno nacional estaba ofreciendo 100 millones de pesos por su ubicación. Castaño, de 40 años de edad, tenía un pantalón jeans azul, zapatos negros y sin camisa. Esto permitió descubrir en su cuerpo un tatuaje en forma de águila. Su rostro parecía diferente en relación con las fotos que publicaban en la televisión y los periódicos porque se quitó el brote. En su poder se encontraron dos cédulas, una a nombre de Uriel de Jesús y Guita Gaviria, de la estrella, y otra a nombre de Gilberto Antonio Jaramillo Cañas. En el libro La parábola de Pablo del 2001, explican mejor cómo sucedió toda la caída del chopo. Boliqueso, trabajador del chopo, cuidador de secuestros, sicario famoso por su tamaño, al que le dicen el estrangulador porque ahorcaba gente con una sola mano. Estaba agrediendo a una muchacha en la calle 70. Una patrulla del ejército que pasaba por el sitio lo capturó con un arma. No lo conocían, pero una extraña intuición hizo que los oficiales llamaran al general Martínez. Tenemos un hombre grande y corpulento, 1,85 de estatura, queremos que venga a ver si lo reconoce. El general lo identificó de inmediato. Boliqueso se quebró y la fuerza elite se apoyó en él, que sabía lo hecho por cada sicario, para desmantelar el cartel. Y de él arrancó una cadena de delaciones. Cayó toda el ala terrorista, los que colocaban las bombas. Unos 16 tipos que no eran miembros del cartel de Medellín, sino contratistas coordinados por el chopo, relata el general Martínez. Se señalaban uno al otro. Entre ellos se detuvo al Tití y a Juan Caca. Los conducían al cuartel del bloque de búsqueda cuando decidieron hablar. El que llamaban Juan Caca estaba convencido, como lo estaban la mayoría de segundos de Pablo Escobar, de que si la policía los cogía, los mataba y por eso tenían la consigna de que había que resistirse. Por eso es que la mayoría se hacían matar, porque creían que los buscamos para matarlos y no para capturarlos. Señaló el general Martínez. Entonces en el trayecto ese señor dijo, no me vayan a matar, yo les colaboro. ¿Dónde está el chopo? Yo los llevo a donde está. Estaba en el último piso de este edificio. El fiscal y el delegado de la procuraduría, que nos acompañan, de inmediato expidieron la orden de allanamiento. Los hombres subieron al último piso. Cuando rompieron la puerta con un explosivo comenzó a salir fuego de adentro. Pero fuego, es decir, en ráfaga. La gente esperó. Le lanzaron una granada. Todo quedó en silencio. Iban a ingresar y nuevamente salió fuego. El chopo disparó hasta que agotó la munición. El primero que ingresó le puso al chopo, en todo el pecho, una ráfaga de... galleta. Los cronistas subieron en romería al piso 20 y vieron un apartamento que solo tenía de extraño manchas de sangre en las paredes. Luego bajaron al primer piso. El cuerpo abatido lo habían puesto en un patio. Aquí abajo, donde trajeron el cadáver del chopo y ahí están los ascensores para subir por la noche. Los periodistas se abalanzaron a fotografiarlo. Carlos Mario Correa, periodista clandestino del periódico, el espectador, que estuvo en el edificio Bancoquia. La ironía. El enemigo estaba en el piso 20. Pues él llevaba año y medio y yo llevaba más de tres. Ya que en ese edificio tenía una oficina de investigación. Se asombraban de que yo prácticamente trabajaba, como se dice en Antioquia, encuevado, encerrado, en la penumbra. Cuando el bloque de búsqueda hizo la operación para la caída del chopo. Cuando yo ya bajé al primer piso, ya entraba al bloque de búsqueda. Ya tenía todo el edificio cerrado. Y ahí fue donde yo me atrevía a decir que yo soy periodista a un agente. Y él me dijo, ¿cómo así? La prensa no puede entrar. Yo le dije, no, es que yo trabajo acá. Miró y dijo, estaba en posición de crucificado, con su torso desnudo, se le ve una águila tatuada, con sudadera y sin un zapato. Y allí vino a saber que ese señor, con apariencia de hombre rico, que con frecuencia se encontraba en el ascensor, era en realidad al chopo. Sí, cinco veces en el ascensor de abajo. Era un tipo de bocito y de 39 años cuando lo mataron. Pero yo no lo conocía. Y yo no sé si él me conocía a mí. Porque de las cinco veces que nos encontramos en el ascensor, dos solos. Y tres veces de noche y dos de día. Otras versiones. Otras versiones dicen que el bloque de búsqueda estaba con los pepes y entre ellos dos dieron de baja al chopo. Coméntame para quien quieren en el próximo video y cómo lo terminaron de dar de baja. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Datos One